Ayer tuvimos segundo capítulo de la emisión de la serie de Marilina por Telefuturo. Sensación nuevamente, no sé si soy exagerado, pero noté una ciudad cuasi paralizada entre las 9 y las 10 de la noche. Sebastián Rodríguez, por favor, hacernos un pequeño resumen y ya vamos con las repercusiones también. Sí, ayer se estrenó el segundo capítulo de la serie Marilina Atreverse a Soñar, que es emitida por Telefuturo. Un segundo capítulo donde ya la vimos a la Marilina adolescente, buscando ya ese sueño de ser cantante. Las dificultades también de por ahí que tenía para poder seguir con sus estudios, para poder seguir con el colegio. Su primer contacto también con la música que fue en un festival de canto dentro de su colegio. Y obviamente la serie se apoderó de Twitter, una de las redes sociales las que más tiene repercusión. La serie de Marilina, así como en todas las redes en realidad. Pero ayer fue increíble la cantidad de nombres que eran tendencia sobre la serie de Marilina. Pero si por ahí se lo perdieron, vamos con el resumen de lo que pasaba ayer por las pantallas de Telefuturo en Marilina Atreverse a Soñar. A ver... Marilina Atreverse a Soñar Marilina Atreverse a Soñar. 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 de Chihuahua y por abajo. No huele como a Italia y Chico. ¿Eh? Disculpame, señor, pero puedo ir a la cámara. Tranquila, nada. Yo te voy a dar regalitos. Nadie se va a antelar de esto. No hay fotos. ¡No! ¡¿Me puede ser, güey?! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué es lo que haces, Alfredo? Y nuestro primer puesto, a ver, va a ir a la público, Marilena Bola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No aprendí a olvidar, reconocer sin ti. No tengo como y más de lo que yo pensé. Le siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puto a su... ¿Qué es la vacuna, no la vacuna? ¿Qué es lo que pasa? No, no la vacuna, no la vacuna. ¿Qué es lo que pasa? Buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? ¡No hay cojinas! ¡Bandida! 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 ¡Está en TV! ¡Marilina! ¡Déjole aquí! 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 ¿Podís cantar entonces acapella? ¿Eh? ¿Acapella? ¡Claro! ¡Sin orquesta, sin música! ¿No sabís lo que es acapella? ¡Y con el embru... ¡Bueno, basta! ¿Te puedes dar una vueltita? ¿Eh? ¡Una vuelta! ¡No te presentís nunca más así a un casting! ¿Cómo así? ¡Así vestida! ¡A ninguno se le ocurra venir vestido como mercadera, como el Caminita! ¡Esto es un casting! ¡Se respeta! ¡Y tienen que venir preparados! ¡Muy bien! ¡Mari! ¡Mari! Muy bien, ahí estaba el resumen del segundo capítulo de Marilina atreverse a soñar, como les dije, las primeras decepciones de Marilina como adolescente, un maltrato que sufre en un casting, el primer casting que hizo para formar parte de un programa de televisión, que no era la academia, era otro. También una escena muy fuerte en la que sufre un acoso sexual, casi abuso sexual, y realmente lo que fue tendencia también es el primer engaño amoroso que sufre Marilina Abogado por parte de Viché, de hecho así termina la serie, ese fue el final de este capítulo, perdón, en el que ella descubre que su primer amor Viché estaba apretando con su peor enemiga Patricia Sánchez. Yo creo que mucho más que apretar. Dios mío, bueno, y esto fue tendencia obviamente en Twitter, era tendencia Marilina, Telefuturo, Viché, Patricia Sánchez también era tendencia en Twitter, y Marilunes también era tendencia en Twitter. Obviamente debido a estos memes que se hacen viral, por ejemplo, ahí la tienen a Shakira, dice, yo solo hago música, perdón, que te sal, Viché, dice, por cambiándole la canción de Shakira, que dice, tal, Viché. Dios mío, pero no, hombre, tiene que ser, Dios mío, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. El Viché de la vida real, sí, viendo la serie de Marilina por Telefuturo, no me quemé. No me quemé. Famoso meme. Dice, a ver, dice, igual fuimos boludos al confiar en Viché, el mayor hit de Marilina, Nioh, se llama Corazón Mentiroso, dicen acá. Porque la gente le tuvo mucho cariño al principio, en los primeros minutos. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Se encariñaron con Viché primero. Después dice, Viché le destronó a Raúl el infiel del año, dicen también acá. Por un momento le creí a Viché, matenlo, dice, y hombre, luego es, ¿qué es lo que espero? Dios mío, no todos somos así. De los tantos que hizo que la serie, el segundo capítulo, sea nuevamente tendencia, y lo que fue tendencia, Arturo, nuevamente, es la reaparición de Patricia Sánchez, pero ya como adolescente, que es todavía mucho más mala. Claro, totalmente. Bueno, Viché, que es cierto, como dice Sebastián, yo estaba siguiendo también la cronología, y la mayoría de los tuits, primero alabando a Viché, y ya acto seguido ahí abajo nomás. Bueno, chicos, retiro lo dicho, más o menos, ¿verdad? Porque en el mismo capítulo era un buen tipo, pero al final se acelera un poco la historia también, y ya muestran que hubo una traición de por medio. Muchos condimentos ayer, también un abuso, yo diría abuso, porque hubo un contacto físico, un abuso sexual hacia Marilina, también fue echada a su trabajo, o sea, ayer fue una noche también de puras emociones, tanto para arriba, como para abajo también, porque mucha gente logró de nuevo que se le escapen algunas lágrimas. Sí. Tiene de todo esta serie, ¿eh? Sí, muchas situaciones reales, ¿se acuerdan que en el primer capítulo hablamos de eso? Muchas situaciones reales que se viven, se vivieron, se viven en nuestro país, por sobre todo, y este capítulo no fue la excepción. El episodio que sufrió Marilina, el de acoso, que les piden el trabajo por eso, después la Patricia Sánchez que nunca le dejó en paz a la familia adolescente. Mira que ya pasaron varios años, ¿eh? Y era peor, le contó a la mamá que estaba en el fondo, está cuchileando, no sé qué dijo, que cuando Marilina por fin le está dando un beso a Bichet, que en ese entonces se merecía. Después se quemó el tipo. Totalmente.